¡Grabando! 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 ¡Grabando solo! ¡No, si no, yo bajo! ¡Gracias! ¿Cómo calla este? ¿Está lanzando? No, es que lo voy a hacer que esta? ¡Ey ok! Que tal esta conectada animal para irme ¿Hajaja! ¡En serio! ¡Hajaja! ¡Oh! ¡Hey! ¡Vamos! 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 Voy a cagarte a mi casa a un nuevo güey Igual te destroza la nariz Eso es falso güey Luego andáis a infectar la casa a otro día ¡Ah! ¡Cuenta el güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una vida! ¡Puntas! ¿Te ha marcado el rostro también? ¿O caigo? ¿Me cae? ¿Me cae? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Sóta, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡El muro vuela! ¡Tiene las patas al muro! ¡No, güey! 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 ¡No! 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 subiendo subiendo subes Undetender subiendo